¿Por qué prohíben la sexualidad de las personas adultas mayores? Pues básicamente por ignorancia y por miedo. Esta prohibición tiene su origen en una vieja creencia que afirmaba que la sexualidad era solamente para la reproducción. Se buscaban manos para trabajar la tierra, hijos que heredaran las propiedades de sus padres, mano de obra para las fábricas y algún médico psiquiatra alemán de finales del siglo XIX afirmó que la sexualidad de los viejos era una perversión y la idea perduró por años. Pero hoy que hablamos del derecho al placer, al buen trato, de la sexualidad y los afectos, sabemos que las personas adultas mayores tienen derecho a ejercer su sexualidad porque es parte de su salud integral. La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino el disfrutar de cosas que me hacen bien, que me hacen sentir bien. La represión de la sexualidad en la vejez en ocasiones empieza en casa, con los hijos y con las hijas, que se niegan a que sus padres o madres reanuden una nueva relación después de la viudez o el divorcio y mucho menos permiten que tengan parejas ocasionales, como si fueran menores de edad. En otros casos, ya encerrados en asilos, en residencias o en casas de reposo, les niegan el poder relacionarse con quienes viven allí mismo, separan a los hombres con los hombres, a las mujeres con las mujeres y, por supuesto, las expresiones homosexuales también se censuran. ¿Cuántos cuidadores profesionales han recibido entrenamiento para entender y respetar la sexualidad de las personas adultas mayores? ¿Cuántos hijos o hijas son cómplices de este derecho? ¿Cuántos respetan la intimidad sexual de sus padres y madres? Tenemos que abrir los ojos a las nuevas necesidades, a las nuevas generaciones de viejos y de viejas que estamos viviendo más y que hemos disfrutado de nuestra sexualidad después de episodios como, fíjese, la revolución sexual de los 60, la llegada de la píldora anticonceptiva, la liberación de las mujeres y la libertad con la que vivimos nuestros cuerpos, la caída del mito de la virginidad, la caída del mito del tamaño del pene, las pastillas para la disfunción eréctil, en fin, el mundo sigue evolucionando y nuestras ideas sobre la sexualidad humana en general y la de las personas adultas mayores en particular tienen que ser revisadas a la luz de los derechos humanos y los derechos sexuales. Y hoy nos honra formar parte de ese trabajo. Le recuerdo algo. Suscríbase a nuestro canal. Gracias.